La señora Xiomara Rojas de 54 años, quien reside en el municipio de Pimentel, reiteró este martes que un hijo suyo la agrede físicamente, porque ella corrige a un nieto. En tanto, su esposo, el señor Juan Antonio, desmintió la versión de la señora. Ella vino a tirar a ella, a lo que ella estaba haciendo, ella vio, salió a Pimentel, entonces que se abrió la puerta, ella vio la puerta, se empujó. ¿Ella la abrió? ¿O sea, no vino con mala intención? No, 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 a ponerla, a ponerla porque ella se acuerda, entonces ella se lo volvió. Ah, fue ella que se lo volvió. Pero a ella nadie le puso la mano. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.